Radio Universidad, 82 años. Quiero saludar a la Radio Universidad por continuar trabajando durante 82 años. Radio Universidad Nacional San Agustín es la primera y única radio cultural. Ha nacido en el momento preciso como vocero del pueblo de Arequipa para reivindicar sus derechos sociales. La universidad cumple con una de las funciones muy importantes, la extensión y la proyección social. Una radio cultural porque educó en teoría musical a la población de Arequipa, porque comenzó a enseñar y difundir idiomas extranjeros para que los jóvenes puedan aprender y comunicarse con el resto del mundo y porque además es el vocero principal porque siempre analiza todos los problemas sociales, económicos y políticos que ocurren en la ciudad de Arequipa. Muchos éxitos a Radio Universidad que sigue por ese camino de la búsqueda de la verdad y la difusión de la ciencia y el saber. Muchas gracias. Radio Universidad, tu emisora educativa, musical y cultural.